21 y 20 21 y 20 Continuamos aquí en la descripción en esta segunda hora Para recibir a Pandora Pantam Culturas Sonoras De la mano de Martín Berman ¿Qué tal Martín? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Sé que tenía muchos celos ¿Es posible que te acerques? Me imagino, me imagino Bueno, muy contento de que estés acá Estamos ahí acomodándonos Porque trajiste un instrumento Para nosotros muy novedoso Para nosotros que nunca vimos Que es lo que constituye en sí tu trabajo Que se llama Bueno, bajo el nombre de la empresa O el emprendimiento llamado Pandora Pantam Esculturas Sonoras Nosotros estamos viendo acá Algo como un plato volador Algo como, claro, es algo que Es un poco difícil de describir De escribir Básicamente sí Son dos hemisferios metálicos huecos Dentro de un vacío Imagínense un plato volador Literalmente Claro Dentro de la cámara Y brinda sonido Correcto Bueno, contanos un poco Cómo te interesás por estos instrumentos Si existen Si son creaciones tuyas Nosotros no Es de la ignorancia más absoluta Digámoslo Así que Bueno, obviamente En una era de digitalización Que aparezca algo acústico nuevo Es bastante interesante Y considerando que esto también Es un instrumento bastante joven El concepto nace en Suiza En el año 2001 De la mano de dos constructores Que viven ahí en la cima de los Alpes Que tratamos de evitar de nombrarlos Por una cuestión de copyright Claro Pero básicamente Ellos desarrollaron este concepto Derivándolo de lo que es el Stilgram Creo que todos hemos visto alguna vez Estos tambores caribeños Hechos de metal Que se tocan con palillos Que son muy alegres Que se usan para tocar calipso Bueno, digamos que esto es una cosa Que viene a ser una transformación de eso Ellos vienen de la familia De construir estos instrumentos Los Stilpan de Trinidad y Tobago Absorben ese concepto Lo digieren Y engullen esto que ustedes ven acá Es la interpretación de estas personas Que naturalmente yo no lo inventé Pero digamos que ese concepto Es posible manipularlo Obviamente desde la parte más básica Que parte del material De la técnica Con lo que se lo martilla Que se lo construye O lo que se lo interpreta Tiene un abanico de posibilidades Y de matices posibles Que son por descubrir Es un arte muy joven Sí Está en desarrollo Creo que todos los afinadores Están en desarrollo Incluso los que están más avanzados Y hace más años Todos seguimos descubriendo cosas Actualmente Mirá ¿Y de qué están hechas Estas esculturas sonoras? Y bueno ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajas vos Con estas esculturas? Estos plexos O sea Están hechos de metal Sí En realidad Aleaciones metálicas Hay por millones Por algo hay gente Que estudia ingeniería metalúrgica Sí Si vamos a ponernos A investigar A nivel químico Se pueden Estas charlas Se podrían extender horas Pero desde lo básico Desde el acero De la construcción Básicamente es eso Es un pedazo de metal Moldeado Esculpido Y afinado No es más que eso Pero tiene una particularidad Sí Hay un proceso Hay un proceso Electrotérmico Al que se lo somete Al instrumento Por el cual El metal Pasa a ser más cerámico Al tacto Empieza a ceramizarse De forma de que Es un poco difícil De interpretar Qué clase de sonido es Cuando uno Capaz no lo ve Capaz uno está de espalda Y escucha lo que es Y dice Una guitarra Un arpa Como que no sabe Un xilofón Un xilófono No se entiende bien Lo que es Pero Precisamente El timbre De este instrumento Además del afinador humano Que se encarga De construirlo Viene también De base De cómo se lo trata El material Se llama nitrurado El proceso Básicamente Básicamente Se mete en un horno Una gran cantidad De amoniaco En la atmósfera El amoniaco Se descompone Se aire el nitrógeno Al material Y bueno Y eso Lo hace más cerámico Al tacto Después de una determinada Cantidad de tiempo Una cantidad de horas A una determinada temperatura El metal sale Con unas características Que son muy positivas En el sentido acústico Se le empieza a dar forma Ese es el lienzo De base Las interpretaciones Para poder crear Distintos matices En el material Esos son por Años Por descubrir Es proporcional A la cantidad De personas Que lo construyen Que son pocas Claro Pero todo lo que Lo están construyendo Sí Están con un constante Desarrollo Y búsqueda Esto ¿Esto se afina? Es lo que a mí Me resulta ¿Cómo se afina? Algo tan molesto Y grotesco Como que es El sonido de metal Golpeando metal Sí Bueno Básicamente es eso Es muy loco Que en un proceso Tan violento Se logran Como resultado Sonidos tan dulces Pero sí Esto se hace Literalmente A golpes Nos apoyamos Por afinadores Estroboscópicos Que tienen Digamos Que son los más precisos Que hay Son afinadores mecánicos Pero el afinador Lo único que te brinda Son datos Y los datos No son absolutos No te va a brindar Información De cuán duro Está el metal De cuán elástico Está De si en la membrana Que suena Hay más tensión De un lado Está más grueso De un lado Que del otro No Esos son todos Los matices Que tiene que poder Interpretar la persona El humano El humano O sea El afinador Es algo Que nos proporciona Datos Para saber En qué frecuencias Estamos Pero el trabajo Final Si se hace A pulso Y a oído Básicamente Son horas De entrenamiento Para interpretar O sea No es que yo Tengo oído absoluto Ni nada de eso Tengo el oído Trabajado Para escuchar Otras cosas Que viven Pura y específicamente Dentro de estas esculturas ¿Por qué hay dos esculturas? Porque sí Esto no es necesariamente Un instrumento musical Si no se creó Con esa idea Ni con ese concepto Esto es una invitación A tocar para cualquiera Cuando uno es bebé Cuando uno es chiquito Cuando uno no sabe Nada de música Lo más fácil Es sucumbir al ritmo Y ya sea Golpeando tus manos Contra una mesa El nene Con una cuchara Golpeando el plato O sea La percusión Es lo más natural Que nos sale A todos O dejarnos mover Por algún beat En el cuerpo Cuando vas a bailar O algo Te moves Algo haces El ritmo En su forma Y en su expresión Más básica Es Con las dos manos No hay que tener Ningún talento No hay que tener Ningún Amplio repertorio Ni ningún No hay que tener nada Simplemente Tener la paciencia De sentarse Y explorarlo Un instrumento Esto que yo traje acá Bueno Debido al transporte Con el que vine Solo estaba limitado A traer uno Es la Hay diferentes tamaños Correcto Si hay diferentes tamaños Hay distintas Esto ustedes lo están viendo No lo pueden ver Los oyentes Pero Esto tiene membranas Tiene notas Por así decirlo En realidad son campos tonales Ahora iremos a eso Pero esta es la presentación clásica La formación más básica Que se hace Que acá ven Ocho en total Increíble Y eso puede ir variando Esto puede ir variando Sí, sí Esto puede tener más notas Puede tener menos Puede ser más bajo en frecuencia Puede ser más agudo Puede estar posicionado distinto Y naturalmente puede ser mejor ejecutado Porque yo mucho talento no tengo Yo me dedico a construirlos Pero quienes se dedican a tocarlos Y realmente pasan horas Con estos instrumentos Sí, esos son virtuosos Que es lindo verlos Pero justamente Tampoco es que Quiero volver a hacer énfasis en eso No fue creado Para ese tipo de talentos Esto es una invitación A tocar para cualquiera No hay que tener Ningún background musical Ni nada Te pondríamos en un aprieto Si nos tocás un poquitito Para ver No, no De hecho Hay distintas formas de verlo Y de interpretarlo esto Si queremos tocarlo De una forma netamente percutiva Por ejemplo Por hacer ritmos Vamos a hacer algo Unos segundos Por citar Una pequeña Un pequeño matiz Pero también lo podemos hacer Más melódico O sea Los instrumentos de percusión Naturalmente Digamos que no tienen notas Pero este sí las tiene Entonces podemos Acá es donde se junta Lo que es la percusión Y la melodía Y podemos buscar Una ejecución Quizás un poco más Más suave Muy buena Esto como vos decías Digamos queda O sea Queda a gusto Digamos De la persona Que lo explora Yo quiero uno Quiero uno Le vamos a comprar uno acá Lo peruco dice Quiero uno Bueno Ahora vamos De a poco Vamos a hablar De todo De cómo adquirirlo también Esto en realidad O sea Esto que están escuchando acá Es uno de los tantos Arreglos tonales Posibles Si hablamos de cientos Es muy personal La elección De cada uno Porque uno tiene escalas Capaz no sabe De música Entonces si lo decimos En forma más genérica Tenemos escalas más alegres Escalas más tristes Más melancólicas Más indulgentes Es como que Hay realmente Muchos matices Para explorar Dentro de estos instrumentos Y es necesario Que la persona Que lo escuche Se conecte O sea Que realmente Se tome el tiempo De escuchar lo suficiente Para saber Cuál es el que más resuena Con uno Ya sea por Una cuestión Melódica Por los instrumentos Que tiene O por una cuestión De cómo resuena En uno mismo Como persona Qué es lo que siente El llevarse con estos instrumentos Es algo muy intuitivo En todo sentido La construcción Es muy intuitiva La ejecución Es muy intuitiva Y cuando encontramos Un matiz Que nos gusta También es muy intuitivo O sea Esto puede tener Quizás tintes Más orientales Chino-japoneses Puede tenerlo Eso es lo que me parecía Sí, sí Capaz uno piensa Que tiene ese origen Y no Todo lo contrario Puede tener tintes Más arabescos En medio oriente O sea Esto es un gran abanico Que hay que explorar Y sí Con allá que Por lo menos en mi caso Pero en la mayoría De los constructores Se hacen muy poquitos Por año Es un arte Extremadamente complejo Por más que digo Que es intuitivo Es otra parte Es intuitiva Es una fusión Entre ingeniería Música Que es muy compleja Pero extremadamente sencillo Para disfrutarlo Entonces Las escalas Se construyen En base Precisamente A lo que siente O lo que percibe Cada persona Se trata de hacer Un instrumento Personalizado En el sentido De que Es una pieza Que uno No es que La va a recibir Y quizás se aburre Y la vende La semana que viene Por Mercado Libre Se trata de preservar La pieza Desde que Es una extensión Es un espejo De la persona Que lo está ejecutando Y que sea una pieza Que tenga por los años Por haber Para disfrutarla Y para Precisamente Formar una relación Un vínculo A través del instrumento Para expresarse Estamos conversando Con Martín Berman Creador De estas maravillas Llamadas Esculturas sonoras De Pandora Pantam Lo pueden buscar En Facebook En Instagram Y si les parece Antes Que maravilla Antes de seguirlo escuchando Vamos a escuchar un tema ¿Te parece Martín? Y volvemos a seguir conversando Sobre Bueno Un montón de cuestiones Que todavía nos quedan pendientes Bien por mí Muchas gracias Ya lo visitamos Bueno Estamos acá Fascinados Con estas esculturas Sonadas De Pandora Pantam Quiero agradecer Muy especialmente A Elida Medetieri Porque nos ha recomendado Especialmente Ella nos ha dicho ¿Por qué no prestan Atención a este muchacho Que hace unas cosas Increíbles Tiene un sonido increíble Y bueno Fue lo que pasó Recién hablábamos un poco De la dificultad Que yo veo Por lo menos A la hora de la construcción Veo algo que Como bien dice acá Martín Te lleva Son pocas las unidades Que uno saca por año Decís Correcto Porque genera mucho esfuerzo Yo veo que Doblarlo así De esa manera Que vos lo hacés Que para mí En laburos De mi trabajo particular Me los rechazan Por ahí Por doblarlo así Algo O sea Esto tal cual lo mencionás No se puede ver A través de la radio Pero si se partan De dos planchas De metal lisas Que se pasan a ser Dos formas convexas Semiesferas Y si el metal O sea Tiene un umbral Para trabajarlo Que es muy pequeño Pero tiene que ser Muy preciso Demora bastante tiempo Hacerlo también Por una cuestión Humana Realmente estar golpeando Metal Metal contra metal Durante horas Es realmente Es enfermante Si No importa Que estén Los oídos protegidos Que naturalmente Yo lo hago Si no Ya estaría sordo Pero La vibración Los golpes Todos se extienden Por todo el cuerpo Es una forma De trabajo Muy antinatural También Si O sea Hoy yo tengo 30 años Pero tengo Las muñecas De una persona De 60 O sea También Bueno Es muy necesario Darse el tiempo Para trabajar Con cada pieza Si Porque ya Cuando los oídos Están cansados Y el cuerpo También Pues el trabajo Es muy preciso Y si ya No estás en condiciones De ejecutarlo Pues tenés que Colgar los martillos Y irte Entrar otro día Si bien uno Me he desafiado Alguna vez Y he trabajado 24 horas de corrida No es algo No es algo Que esté bien hacerlo Por uno Ni por el instrumento Pero bueno A veces bajo presión Uno Se encuentra En determinadas Situaciones Pero si Uno Cualquier constructor En la faz De la tierra Se está tomando Si está trabajando Solo O parcialmente Acompañado Se toma el tiempo Para hacer Uno cada 10 días Una semana En una cantidad De dosis saludables Pero bueno No bastante igual Y yo pensé que era mucho menos No, no Pero bueno Igual Convengamos que tampoco Uno trabaja Todas las semanas Del año A mí me venían Escribiendo Y les dije Muchachos Háblenme en tres meses Cerré la persiana Y apagué el cerebro Porque ya no me daba Al principio de este año Entonces si Uno necesita Tomarse el tiempo Para regenerar Para reinterpretar También Esto que estamos viendo Y estamos escuchando Es un instrumento mío De hace tres años atrás Si bien No quiere decir Que sea mejor O sea peor Quiere decir Que hoy mi grado De introspección En el arte Se ha desarrollado Un poco más Y hoy soy capaz De hacer otros conceptos Capaz más complejos O con otro tipo De cualidades tímbricas Que también Se buscan O que capaz Algún músico en particular Me está pidiendo Algo muy particular Entonces yo hoy capaz Soy más candidato A poder enfocar A hacer trabajos Más complejos Más personalizados O cosas que Realmente hoy no existen Este instrumento particular Esta disposición Esto que ustedes están viendo Puedo decir Que no existe un igual Obviamente Esto se hace golpe a golpe Así que es Muy particular De cada uno Pero este sonido O esta escala Si existe Puedo decir Que otras personas La reinterpretan Y la han ejecutado Cientas de veces Pero hay escalas O arreglos tonales Que se hacen Que son realmente Trabajos sinérgicos Entre tanto el constructor Como el ejecutante O sea la persona Que lo va a recibir Que en conjunto Se llega capaz A una idea O algo Un concepto Aún no visto Esto como te digo Está hace 15 años Y digamos que apenas Empezaron a vislumbrarse A constructores En todo el mundo Hace apenas 6-7 años La concentración mayor La concentración mayor Está en Europa Naturalmente También en el corte Para una persona Que por ahí Olvídate de lo que sepa ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo manejarla? Es fácil caer en la ansiedad O sea Hoy podemos ver Yo no O sea Quizás no No estoy en posición De criticar a nadie Pero capaz hoy Empezamos a vislumbrar Lo que es el Made in China Sin obviamente Enseñarme Con lo que No igual Hay más que razones Lo que estoy diciendo Igualmente lo digo En forma metafórica De tipo Llame ya Tipo Lo hago uno tras otro 0800 Bueno Naturalmente Hay un nicho Si bien en mi caso Esto no es un negocio Esto es algo Que simplemente Es un evento Que pasa en mi vida Con instrumento que hago Hay gente que Se encuentra en otra situación En otro contexto Y bueno Tiene que empezar a vender A fabricar Vender, fabricar Vender Correcto Obviamente esto lleva A que las personas Capaz ven un instrumento En internet Y lo compran Tan rápido como lo ven No se toman el tiempo De saber que están comprando O piensan que es todo lo mismo Capaz ven la foto Y dicen Ah mira ese Bueno Los mayores chascos Que me he llevado Y que aparecen en mi taller Son esos Gente que compra Instrumentos por internet Por ebay Posiblemente Bueno En países Del sudeste asiático Se hacen como Muy rápido Y no se hacen bien Se cobran fortunas Entonces Más el envío hasta acá Más los envíos Más lo que quieras Porque ni siquiera Es enviarlo Capaz es simplemente Verlo ahí Porque lo hacen Para atraer turistas Algo Lo ven en alguna peatonal Y lo compran Y lo compran sin siquiera Pensarlo Eso ocurre Mucho más seguido De lo que uno cree Entonces Yo en realidad Cuando me escriben Me decís Martín soy un cero A la izquierda Explícame por favor Yo tengo un pequeño blog Se puede visitar Está directamente ahí Ya sea en Facebook O en Instagram Está el link Es un pequeño blog Informativo Que yo de a poco Lo voy actualizando Si bien son Experiencias personales Criterios En realidad global No solamente míos Son algunas fuentes Que yo voy citando Y voy replicando Pero si hay Hay una serie de cosas Que En las que hay que estar atento Que te pueden ayudar A discernir Muy rápidamente Con una breve lectura Que podés estar atento Para saber Que una venta Es fraudulenta O no lo es Si un instrumento Es bueno O no lo es En todo caso Dónde preguntar Porque la comunidad De esto en si Es bastante pequeña Pero está muy concentrada La gente tiene muy buena onda En el global De la gente Quiero decir En el planeta Hay muchas personas Que si sin escrúpulos Tratan de sacar dinero Pero bueno Las personas Que son fanáticos O puristas De esto Realmente tienen Un deseo grande De replicarlo Y explicarlo Y hacerle entender A la otra persona Que puede estar Más cerca De lo que ellos Estén buscando Hay gente que tiene Una búsqueda muy personal Atrás del instrumento Pero por la urgencia Bueno Hacen macanas Y tengo una consulta Justamente Hablamos de De esta De la adquisición ¿Quiénes se han adquirido Este instrumento? Digo ¿Alguna banda De rock Algo que te haya sorprendido De la utilización De tu instrumento? En el global ¿O es solo Un uso Para ahí individual Como decías Para gente Que por ahí Que no es música? Que hay de todo Porque al ser También un arte Tan joven Esto también Está encontrando Su lugar Bien Te hacen invitaciones A que vayas A estudios de yoga A hacer armonización Con sonidos Bárbaro Como se puede Una exploración Algo personal También La gente Siente en una habitación A tocar para ellos mismos Conciertos Bandas Sí Para nada Yo no tengo La verdad De nada Claro No te digo Yo no me dedico A tocarlo Yo me dedico A construirlo Para gente Que lo toca Que es distinto ¿Y cómo nació Ese interés Por decir Quiero construir La inquietud Nace porque En realidad Yo fui Una de esas personas Que se supo Equivocar muy rápido Al adquirir Un instrumento Porque si bien Yo no es que Construí toda la vida Alguna vez Fui un soñador Quedé muy tocado Por el sonido De este instrumento Pero del original Sí Del que habían inventado En Suiza Era tal La urgencia Mía De conseguir Uno Que compré Uno Medio pelo Que me vino Desde Indonesia Vino en barco Vino tambaleando En un barco Durante tres meses Llevo hecho pelota Llevo hecho pelota Pero llegó Lo bueno es que Eso me permitió Conectarme Dentro de la comunidad Que era muy 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 chiquitita Cuando yo empecé De decirte Que era un foro Era un foro Donde éramos 50 gatos locos Que después Esto se replicó A lo largo De todo el globo Y ahora hablamos De miles de personas Pero cuando éramos Muy poquitos Yo les conté Mi experiencia De cómo había sido Y de cómo había llegado Y obviamente Mi gran frustración Una persona En Rusia Que yo no conocía Ni de nombre Ni de apellido Ni de cara Ni de nada Si había visto En internet Que esta persona Había construido Un instrumento Un prototipo Para nuestra sorpresa Para la pequeña comunidad Era una gran sorpresa Porque pese a los Arcaicos métodos Que utilizó Y a la simpleza Del instrumento Sonaba muy bien Y esa persona Por ningún motivo Me escribió A través del foro Por privado Decirme Che veo que tenés un problema Che no Obviamente La persona es de Rusia Así que Esa jerga No la tiene Pero muy amablemente Se me acercó Veo que estás en problemas Creo que le puedo ayudar Me ofreció esa ayuda Por ninguna razón Simplemente porque le nació Podría haber elegido No hacerlo Pero me dijo Vos vas a hacer Mis manos Y yo voy a hacer Tus oídos A través de Skype Acordamos un día Y básicamente Yo lo que hice Fue reventar a golpes Literalmente A golpes de martillo De mancuerna 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 Para hacer ejercicio Porque tenía Una buena curvatura La mancuerna Que se acoplaba A los golpes Que había que darle Yo simplemente Le empecé a pegar A esto Con un desconocimiento Total Me dijo Simplemente Tenés que ser Lo más preciso posible Donde yo te voy a señalar Tenés que golpearlo Y bueno Y en una sesión De Skype De 5 horas Me ayudó A parcialmente Repararlo Yo no entendía Muy bien Obviamente Hoy en día Veo que el trabajo En sí Si bien fue muy básico Dentro de todo Fue aceptable Como para poder Levantar el instrumento Y que sobreviva ¿Estás el instrumento Todavía como un recuerdo? No lo tengo No lo tengo Es un instrumento Que pasó por un par de manos Pero sí lo he visto Recientemente Existe La leyenda Existe el mito Pero no Por ahí está dando vueltas No lo extraño El instrumento Pero sí Claro Si bien el momento Fue bastante Fue bastante estresante Porque obviamente También Como bien supe decir Que lo paga una fortuna No, pasa, pasa En ese momento Que estás Tipo soñando Y querés hacer algo Algo nuevo Innovador Que te haya algo destruido Es una gran frustración Pero digamos que el puntapié Para conocer a esta persona Hay gente que tiene el objetivo Con las personas Con las personas que ven En el taller Y les digo Yo te voy a prestar un instrumento Y vos me vas a prestar dinero El día que quieras tu dinero de vuelta Yo te lo doy Y el instrumento Si está en condiciones Yo te lo recibo Te lo pago exactamente Lo mismo que lo pagaste Porque también Había cierta especulación En el mercado Antes había tan poquitos Que muchas personas Llenaban las listas de espera Ni bien recibían su instrumento Al otro día Lo vendían por el doble O el triple del precio Eso pasaba mucho Es bastante chocante Se lo dice flipar En la jerga Flipaban los instrumentos Llenaban listas Y vendían, vendían, vendían Y obviamente Vos imaginate Que una persona Te lo entrega Por decir mil Y al otro día Lo está vendiendo En internet a tres mil Que se lo compran Se lo compran inmediatamente Ahora capaz hay más oferta Pero en su momento Esto era una constante Instrumentos que se han pagado En su momento 700 euros Ver como se van Por diez mil dólares Era una locura Pero ocurrió No hace mucho Decirte que hace El recuerdo que tengo De ese instrumento Fue ahora hace Hace cuatro años Una cosa así No tiene ningún sustento No hay correlato No tiene sentido No, no, sí, sí Pero bueno La urgencia hace eso Obviamente sí Te comprabas un original Por diez mil dólares Pero date cuenta Que lo estás pagando Quince veces más No tenía ningún sentido Eso no tiene ningún sustento Hago énfasis Simplemente por eso O sea Realmente hay mucha gente Talentosa Que está apareciendo Que no tiene ese criterio Ese mindset Ese chip Y decir Tenemos que Tenemos que mecanizarlo Tenemos que hacer Doscientos, trescientos Mil por año Mandarlos a China Mandarlos a Buracia No, no, no No, no ¿Qué es? Esto, o sea Si a mí me decís Martín ¿Dónde está esto? Está en una banda Te puedo decir Te puedo decir Capaz un par de nombres Pero en realidad No, no tiene Yo no lo hago Para que lo tenga Gente famosa Y que lo muestre Y que me diga Esto lo hizo Martín Yo los hago Porque lo hago Por el afán De mejorar Y porque tengo Una inquietud Esto es un laberinto Afinarlo O sea Capaz vos lo ves Y decís Todo se hace exactamente igual Todo se afina igual No, no Realmente es un laberinto Trabajar cada una De estas membranas Digo membrana Capaz el oyente Dice que es una membrana Es una de estas notas Que estas notas No son notas como tales Son campos tonales Son muchas notas Que viven En la misma membrana Claro Todas esas Tenés que alinearlas Para que suene Y la interpretación Que tiene cada una De las personas Que lo construye Para cómo se pueden manipular Estas variables Genera El timbre O el sonido característico De cada uno Muchas personas Están trabajando Muy a conciencia En eso Para hacer instrumentos Buenos Accesibles Porque también Uno de estos Antes lo veía En una vitrina Y era como lo intocable Vos capaz lo agarrabas O lo pedías prestado Y no, no Ni lo toques Porque valió sagrado Salió tanto Si lo tengo que arreglar Lo tengo que mandar a Suiza O sea Era una locura antes Fijate que yo Pedí el instrumento De Indonesia Y no, no es que lo iba a mandar De vuelta a Indonesia Era una locura Mandarlo y pedirlo de vuelta Lo tuve que reventar A golpe yo No, me quedaba otra Era lo más sensato Si Te parece Escuchar un poco más ¿Tenés algo más para ahí? Yo no tengo un reparatorio Simplemente Vamos a tirar un poco De dispro Pero si Escuchamos No, no es que lo iba a mandar a su ¡Gracias! ¡Gracias! Martín, realmente felicitaciones por tu trabajo, la verdad que... Otra cosa no me sale, me ponés a hacer un sándwich y estoy perdido. No, nada. Pero realmente creo que tenés talento para esto, porque es impresionante el sonido armónico y creo que te transporta a un momento cero, como que te olvidás. Te saca dos nudos de la espalda, pero no es talento, es ser insistidor. Realmente, o sea... ¿Se puede grabar de aire? De sacrificio y de basura, pero sí, es llevar muchos de estos a la basura antes de siquiera poder ejecutarlos. Es eso, hay que insistir, hay que trabajar. Es algo meramente meritocrático en ese sentido. Es una porquería, pero sí, es proporcional el resultado, el esfuerzo que uno hace. O sea, hay talentos, realmente hay talentos. Es el tipo que a mí me incentivó a hacerlos y él es un prodigio. Ah, ¿se continuó él también haciéndolo? Sí, sí, él lo continúa haciendo y naturalmente él está a otro nivel. Tiene otras herramientas, tiene otro tipo de disponibilidades que yo no tengo y obviamente es una cuestión de contexto porque, como digamos que yo los hago muy a conciencia, pero en el global, en lo que es el mercado global, yo los ofrezco un poco más baratos de lo que son en realidad. Entonces, obviamente un tipo que está ya prácticamente en el limbo, en la cima, tiene la posibilidad de quizás manejar otros números que le permitan, obviamente, desarrollar otros materiales, desarrollar herramientas nuevas, o bueno, otro tipo de ideas más interesantes. ¿Y el espacio que tiene atrás sirve como un apoyo, pero al mismo tiempo son distintas formas también de...? Esto, lo que vos estás viendo en la parte de abajo es la cámara, es el resonador, pero sí, también a modo de... El Ududram, que es este tambor... Bueno, no es un tambor, es una vasija que se toca, que se le pone agua en África para hacer ritmos. Sí. La parte de abajo, no se va a apreciar en este bajo del micrófono, pero sí, esta parte también se la usa para hacer percusión. Ah, también, del otro lado también se puede utilizar. La parte de abajo también, también se hacen notas en algunos casos, también se hacen membranas. Pero sí, digamos que la ergonomía y el instrumento sí está todo pensado para que confabulen que... No es un apoyo, simplemente. Claro. Es el resonador, es la cámara, pero está hecho para ser tocado así. Que además, o sea, hay un fenómeno físico todavía acá que se manifiesta... Sí. La resonancia de Helmholtz, que la resonancia se cambia con la apertura de las piernas. Ah, mira. O sea, son pequeñas cositas que en el... Cuando se empezás a iluminar todas esas cosas pequeñas, es la diferencia de lo que hace a un gran, gran instrumento de alguien que realmente se sentó a estudiar todas las variables para que suene como suena. O un experimento, o un prototipo que, bueno, está quizás en camino, pero... Hay cierta distorsión al momento de crear que... Esto se hace a golpes. Y creo que también la persona que lo hace, a mí me ha pasado también, llegaba a un punto en el que no lo querías pegar más. Porque ya es como, no, ya está bien, si sigo pegándolo lo voy a romper, ya basta. Sí. Entonces, capaz uno se aleja a tres pasos, contempla su obra y dice, no, lo voy a dejar así. Sí, sí, sí. Y claro, en realidad estaba haciendo al principio, digo, ¿no? Estaba haciendo cualquier cosa. Totalmente suena a una lata. A lata afinada, pero literalmente eso es una lata. Hoy en día hay unas cuantas latas dando vueltas. A veces vienen al taller algunas latas. ¿Averiadas vienen? Averiadas, sí, ya en realidad nacieron averiadas. Pero bueno, ese es el momento más duro de transmitírselo a algunas personas. Esto al principio que hacía yo, no era lo mejor. No, igual no hablo por mí, hablo porque hoy en día muchas personas... Yo cuando empecé a construirlo, sabía a conciencia que lo mío no era capaz, no estaba acorde para salir del taller de las manos de una persona. Las primeras, por ejemplo. Exactamente. Pero no, la distorsión a la que me refiero es que muchas personas lo primero que hacen es lo primero que venden. Es así de simple. Sí. Y es un proceso. Realmente en ese sentido se perjudica mucho lo que es el instrumento en sí mismo porque una persona que está por la calle y escucha un sonido latoso que emite algún sonido o algún armónico, capaz lo ve en la calle y dice, ah, bueno, siguen de largo. Sí. Casi a veces presenciar ese tipo de situaciones es casi un insulto al arte en sí mismo porque ese no es el sonido natural o ese no es el sonido que debería percibirse. Claro. Sí. Y lamentablemente, como te digo, eso ocurre más seguido de lo que hiciésemos en lugares turísticos, en internet y demás. Hay un enfoque muy comercial porque, bueno, hay una gran demanda también. Bueno, Martín, se nos ha terminado el programa, pero fue un placer, la verdad, recibirte, conocer Pandora Pantam, que es la fábrica de estas esculturas sonoras. Así que, de nuestra parte, muchísimas gracias por dejarnos conocer tu arte. Gracias a ustedes, chicos. De mi parte, también agradecerte por haber unido hasta acá, por darnos tu tiempo para conversar, para regalarnos un momento de esta escultura, que nos cuentes un poco sobre tu trabajo. Y la verdad es que muchísimas gracias. Tiempo sagrado es recíproco. Gracias a ustedes también, chicos. Bueno, hoy conversamos con Jimena Monteoliva sobre la película Clementina, que es una película que está disponible en Cinear. También recordamos Ikigai, La sorrisa de Gardel, esta película documental de Ricardo Peterbach, que habla sobre, bueno, el centro cultural que tiene Mirta Regina Satt, una sobreviviente de la AMIA, hoy cumpliéndose 25 años, así que escuchamos también el fragmento de lo que fue aquella entrevista, sobre cómo transformó su dolor en un centro cultural, la verdad, maravilloso, que está lleno de esculturas de Gardel de diferentes tipos, hecha por sus alumnos. Así que, bueno, este sigue el programa del día de la fecha. Y gracias, Yuli. Bueno, y hemos cerrado con la entrevista junto a Martín Bergman, escultor. Y, bueno, muchísimas gracias, Checho, por estar acompañándonos también. Y a todos los oyentes de aquí FM La Boca. Y nosotros nos reencontramos... ¿Pero cómo nos despedimos? ¿Tendríamos que despedir con algunas...? Claro. Nos falta... ¿Nos falta...? No, tendríamos que despedirnos con un último... Una última sonorización. Un toque. Claro. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene, y nos quedamos escuchando un poquitito más con Martín. Un toque. 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 Gracias.